Bienvenidos al canal de Bestacube Hoy traigo un vídeo muy difícil, la verdad Muy difícil por todas las teorías Unas ocurrencias también que he tenido yo y que pueden estar muy bien Pero un inciso rápido sobre el tema de las recompensas Que ayer hice un vídeo al respecto Por si alguien no lo ha revisado Revisad vuestros mensajes del juego Es probable que tengáis como disculpa y compensación Esto que estáis viendo por pantalla Ayer hablé de que era debido a reportes De que muy probablemente fuera por reportes Y mucha gente se me tiró a apuñalarme Bueno, mucha gente, cuatro, cuatro vinieron a decir No tienes ni idea, bestote, eso es porque hubo un bug con el juego Y sí, recuerdo que el día que salió el juego O sea, bueno, el juego, el evento este, ¿no? Que salió de Jupa para hacer los ingredientes Que había mucha gente que le salía mal Yo incluido entre ellos Pero yo tengo dos cuentas Y en las dos me han dado esta recompensa Y solo tuve el bug en una En la otra no tuve ningún problema y me han dado la recompensa igual Y yo suelo reportar bastante a los cafres Es que me encuentro por partida Es más, tengo unos cuantos comentarios Que dicen que han reportado a alguna persona de FK Recientemente y les han dado la recompensa O sea, que tampoco se sabe con exactitud Y como United no ha confirmado nada Por lo menos en el momento que yo grabé el vídeo Y que estoy grabando este No habían dicho ni han dicho nada Pues tampoco sabes muy bien a qué se debe, ¿no? Esta recompensa Por lo tanto, antes de que alguien se tire al cuello Brothers, a mí alguien me pasa una foto y me dice Por qué lo ha recibido Y si yo no tengo acceso a ello Pues evidentemente más o menos No es que me fíe de la palabra al 100% De ese suscriptor Pero con toda su buena fe Está haciendo una foto y me está pasando Una foto y me está diciendo El por qué se lo han dado a él O por qué cree que se lo han dado a él O sea, que el chaval este Tampoco tuvo ningún bug con el evento Simplemente pues se lo dieron Oye, que lo disfrutéis Tanto enfadaros Y es que siempre se enfada alguien Porque sí Dicho esto Vamos al tema de los nuevos Pokémon Y de una teoría Que se os va a la cabeza Se os va a ir la fucking olla De verdad, la cabeza Plop Se os va a ir del cuerpo Para quien no lo sepa Recientemente se agregó la generación número 7 A Pokémon GO, ¿no? En la temporada nueva de Alola Donde metieron al Pokémon que tanto os gusta a vosotros Sí, el querido Rowlet El querido Deciduai Pestote Antes decías Deciduai También se enfada la gente Yo no sé cómo llamarlo En fonética Pokémon lo llaman así Pero bueno Metieron a Rowlet Metieron a Deciduai Y pues parece ser que todo el mundo está muy contento En el tema del GO Porque han metido una nueva generación nueva Con tres nuevos iniciales Y que a todo el mundo les están encantando Porque pitos y flautas Que suenan en las travesías Muy bien, me alegro mucho Yo no juego casi nada Pokémon GO Por no decir que no juego No lo toco Sí que lo veo Recientemente lo he visto Y he visto a Rowlet en el juego Y veo algo por encima Pero no es un juego Que a mí me interese mucho Y tampoco Ando ahí Pico y pala Viendo que sacan Y cómo funciona el juego No tengo ni idea Sé que hay los eventos estos Que son las incursiones Y todo el rollo Más o menos entiendo un poco por encima Pero no es algo que siga Al pie de la letra El tema aquí Es que venimos a hablar De muchas cosas Que pueden llegar a Unite Por el simple hecho Del puro marketing Que puede tener Pokémon Como para quien no lo haya visto Recientemente Sacaron Un Pokémon Day Donde daban toda la información Y donde fue añadido Duraludón Si habéis visto mi vídeo Sabréis en qué evento Fue anunciado esto Duraludón Es un Pokémon Que tenemos ahora mismo Expectativas de que salga Dentro de poco Y que es de tipo dragón Y otro tipo Que ahora mismo Pues desconozco Pero bueno Que en resumidas cuentas Va a ser un Pokémon Que llegará próximamente A Unite No se ha anunciado ¿Cuándo? No se ha dicho Cuál va a ser sus habilidades Jupa Ya lo tenemos El de marzo No parece que sea Duraludón Porque Duraludón Sería un Pokémon Tipo defensivo Y el de marzo El que esperamos Es una categoría De ofensivo No defensivo Ofensivo Por lo tanto Duraludón Vamos a descartarlo Totalmente para marzo Sería un Pokémon Que llegaría en un futuro Dicho esto Mucha gente está hablando De cómo funciona El sistema de singulares En Unite Para quien no lo sepa Ceraora Y el nuevo Pokémon Jupa Son de una categoría Llamada singular En el lore Pokémon Dentro de todos los juegos De Pokémon Los Pokémon de categoría singular Son diferentes A los Pokémon tipo normales Singular es como una especie De Pokémon legendario Es más Las personas más antiguas Suelen catalogar A Ceraora O al propio Jupa Como Pokémon De legendarios menores ¿Vale? Lo suelen meter Dentro de esa categoría No es lo mismo Un legendario Como yo que sé Bueno Arceus es singular Pero ponerte un legendario Como Dialga O Palkia ¿Vale? A un legendario Como puede ser Victini Del que vamos a hablar ahora Dicho esto Ceraora Y Jupa Siendo singulares Son gratuitos En Pokémon Unite No tienen precio Y jamás podrás acceder A comprarlos Dentro de la tienda Lo que me hace pensar Que el evento de Jupa Va a estar ahí Por mucho tiempo Y si sale a la tienda Será el primer singular Que podamos acceder A comprarlo Ceraora Siempre lo vas a tener Una vez te quedes tu cuenta En la sección de mensajes Que es donde Hablamos al principio Que recomiendo que vayas Para reclamar Las recompensas De los ingredientes De harina Dicho esto Se está hablando De que cada X meses 4, 3, 5 Se va a regalar Un Pokémon De categoría singular Y yo me he dado cuenta De un pequeño detalle Y creo que el último Pokémon Si no me equivoco Antes de Jupa Fue Ejislas ¿Vale? El primer Pokémon Que salió antes de Jupa Fue Ejislas Me he puesto a investigar Al respecto Y resulta que Ejislas Es un Pokémon De tipo acero fantasma Que por cierto No paran de bombardearnos Con Pokémon De tipo fantasma Y no entiendo El por qué Pero bueno Es un Pokémon De tipo acero fantasma Introducido En la sexta generación Y diréis Bueno, esto te Y a mí eso ¿Qué más me da? Hombre, entendible El tema es que Ejislas fue metido En la sexta generación Y Jupa El Pokémon Que salió singular Gratis También ha sido introducido En la sexta generación Y hasta aquí Tú puedes pensar Que todo normal Pero ¿Cómo os quedáis Si os digo Que no sería nada Descabellado Que saquen Un Pokémon De por ejemplo La quinta generación Y luego El que vayan a dar gratis De singular También sea de la quinta ¿Cómo lo veis? Yo no lo veo Nada descabellado Porque acaba de suceder O sea Puede ser casualidad Pero casualmente Han sacado un Pokémon De la sexta generación Y luego El que han dado gratis Que era singular También era de la sexta generación Esto deja muchas pistas abiertas Como que por ejemplo Marsadow Que es singular Puede salir gratis Y es posible Que en algún futuro Lo saquen gratis Pero yo no creo Que lo saquen ahora Porque también es de tipo fantasma Al igual que Ejislas Y al igual que Jupa Si sacaran a Marsadow Versión ofensivo En marzo Siendo Fantasma Y teniendo otros dos Como Ejislas Jupa Trevenant Todos con categoría fantasma Me parecería ridículo ¿Vale? O sea Yo no veo Factible Que saquen a Marsadow En marzo Habiendo tantos Tantos tipos fantasma Que los tipos No afectan en Unite ¿Vale? Pero es un poco raro Tío Para poder cambiar Aunque sea este sistema Me parece extraño Me explico Sé que le tenéis Mucho cariño A este sujeto De aquí Sé que mucha gente Lo quiere ¿No? Puestos a sacar singulares Pues queréis a Marsadow Esto es lógico De hecho Me gustaría que Dejarais un like Si os gustaría Marsadow Como Pokémon singular Dentro De Unite Yo no estoy nada Desconforme Con la salida De Juppa Y no me quejo Para nada Juppa me parece Un Pokémon muy divertido Lo he usado varias veces Y me lo he pasado muy bien Hemos hecho incluso Casi 100k de daño O creo que hemos llegado A 100k de daño Recientemente Y en muchas partidas Hemos superado Los 90k de daño Por lo tanto Me gusta El tema aquí Es que dicen Que el próximo singular Debería ser Victini ¿Vale? Debería ser Victini O este otro Que os voy a enseñar Hirachi Pokémon introducido En la tercera generación Y que ya me enteré Gracias a vuestros comentarios Sobre el lore Del propio Pokémon Que este Pokémon Tiene un ojo En el vientre Que a veces Se abre Dicho ojo Resulta que esto Guarda similitud Con la skin Que se enseñó Recientemente De Jiggly Este ojo Que a veces se abre Pues le resulta interesante El chico Eevee Fue de los primeros Que se dio cuenta En el caso De nuestro querido Wiggly Jiggly Llamadlo como queráis De hecho Cambia bastante el nombre Se escribe de dos formas Según he investigado Y no es broma Se escribe de dos formas Pues como veis Wiggly Que sale aquí Tiene esta especie De cinturón Que hace recordar Al de Hirachi Que ocurre Que si sacaran A Hirachi Como Pokémon Que es de tipo singular Veis un Pokémon singular Que fuera gratis Y fuera de la tercera generación Si buscamos su parecido Con otros Pokémon De la tercera generación Tenemos esto Tenemos a Swampert Tenemos a Sceptile Y tenemos a Blaziken Como los tres iniciales De la tercera generación No solo eso Sino que nuestro famoso Ludicolo Que farmeamos en la jungla Pertenece a la tercera generación De Pokémon Tercera generación En la cual no tenemos Ni un solo inicial Dentro del propio game Dentro del propio Unite No tenemos ningún Pokémon Que sea inicial De la tercera generación Por lo tanto En el caso de Aegislash Que como vemos Fue introducido en la sexta generación Y luego a posteriori Salió Juppa Que fue singular De la sexta Si sacaran a Hirachi Como singular Vale Si por alguna razón En unos meses Regalaran a Hirachi Como Pokémon singular Dentro de Pokémon Unite No sería nada descabellado Tener a nuestro querido colego Quedaros con esta teoría Porque es Reventadora De cráneos O sea De verdad Quedaros con esta teoría Porque a mi me parece Brutal Me parece Brutal Y que regalen los singulares También me parece Una buena manera De hacer que la gente Juega a Unite Yo me parece Que el evento Que han sacado ahora De Juppa Ha sido divertido Está muy bien Y el nuevo modo de juego También ha sido muy bueno El nuevo modo de juego Que de hecho no he tenido El placer de viciarlo a muerte Porque lo malo que ha tenido Es que se pueda jugar Solo dos días Y luego nos comemos un mes Con un evento Que transforma a la gente En calabazo ¿Por qué no dejáis un mes El juego ese? Para poder jugar Durante un mes completo Y viciarme Acabar hasta las narices De ese modo Pero estar feliz jugándolo ¿Por qué dos días Ese modo que es divertido Y los demás meses? Hay cosas que pulir Pero bien Estoy contento Unite por fin está haciendo Las cosas bien Buenos eventos Buenos regalos Y buenos modos de juego Ya era hora Ya estoy tranquilo Solo falta el emparejamiento Poco a poco Poco a poco Poco a poco Lo van a ir cambiando Pero bueno Que sepáis que la teoría No es nada descabellada Como os he dicho Quedémonos con que Aegislas Y el siguiente que fue Juppa Fueron de la misma generación Uno que no es singular Y otro que sí es singular Si regalaran a Hirachi Por la pista que os he enseñado Que descubrió el chico Eevee No sería nada descabellado Ya sea Blaseiken Ya sea Swampers Ya sea Skeptile Cualquiera me vale Que lo saquen Primero Como Como inicial De la tercera generación Y luego el singular gratis Esta teoría Se me ha ocurrido a mí Podéis pensar que soy idiota Podéis decir Bestote eres tonto Bestote Te has fumado 85 makeleles Pero no he tomado Ningún makeleles Simplemente pensando Tío Y decidme Si no creéis Que tiene algo de sentido Por cierto Hirachi proviene De la palabra rusa Bueno La verdad que ahora mismo Eh Bueno No sé Un dato interesante Pero quizá Un momento tenso ¿No? Para que No sé Un poco extraño Un poco extraño Raro ¿no? Hirachi Hirachi no es que suene Demasiado a ruso ¿No? Hirachi Hirachi